Restauranteros esperan que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados pueda instalarse en San Luis Río Colorado para mejorar las oportunidades de crecimiento en sus negocios, aunque esta es una organización que se sumaría a otras como Canaco o Coparmex, quienes ya se encuentran apoyando a este sector empresarial. Leonardo Limón, presidente de Canaco en la ciudad, comentó que no es malo que más cámaras se integren al municipio, pues cualquier forma de organización que brinde apoyo al comercio es bien recibido. Actualmente, Canaco brinda distintos tipos de atenciones a esta industria, desde consultorías hasta pláticas y cursos, con el fin de ayudar a que este tipo de negocios crezca, por lo que si bien la integración de Canirac sería buena, su ausencia no representa un abandono para este sector. Escuchamos sus necesidades, lo platicamos, lo ayudamos en lo que corresponda, muchas ocasiones hemos hecho algunas pláticas, cursos, hemos hecho pláticas con las diferentes dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Salud, todo este tipo de cursos para los restauranteros, para puestos fijos y semifijos. Informa además que como cada año, actualmente los negocios se encuentran en una temporada baja debido a diversos factores de verano, principalmente por las temporadas de trabajo agrícolas en el país vecino, por lo que están atentos para apoyar a los negocios locales. Juan Pablo Renívar, Meganoticias.